...de la institucionalidad democrática... En la Plaza de los Decididos, se abrió un espacio en homenaje al fotógrafo José Luis Cabezas, de cuyo crimen se cumplen 20 años. El reconocimiento para el trabajador de prensa asesinado por cumplir con su profesión fue encabezado en Tucumán por la delegación local del gremio de fotógrafos que encontró eco en la municipalidad de la capital. Además del intendente, Germán Alfaro, estuvo el referente de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Comunidad, Alberto Lé. El descubrimiento de la placa en el espacio abierto incluye una imagen de cabezas acompañada por la siguiente frase. Es monstruoso que el dedo sobre el gatillo sea la respuesta al dedo sobre el obturador, haciendo referencia a la tarea cotidiana de los fotógrafos. Fue el atentado más grande a la libertad de expresión en Argentina desde el retorno de la democracia. Hoy estamos conmemorando, haciendo honor a la memoria de José Luis, en este espacio que ha cedido la ciudad a través de su municipalidad, que tan gentilmente el intendente Germán Alfaro comprendió la necesidad de tener este espacio no solamente para los reporteros gráficos, sino que sea un espacio para el ciudadano común, un espacio de reflexión y discusión sobre lo que ha pasado y para que esa historia no se repita. Convencidos de que sin verdad y sin memoria no hay justicia y sin justicia no hay democracia, una democracia que costó tanto conseguir acá en nuestro país. El mensaje del gremio de los reporteros gráficos no solamente estuvo destinado a reivindicar la memoria de cabezas, sino también fue dirigido a la defensa de la libertad de expresión. Consideran que aún hoy en democracia siguen manifestándose conductas autoritarias contra el trabajo de los periodistas y los fotógrafos. Tenemos que preguntarnos qué entendemos por justicia, como sociedad, qué entendemos por justicia y tenemos que tratar de que las penas se cumplan. No puede ser que todos los involucrados en el asesinato de José Luis Cabeza hoy en día estén libres. Me parece que eso hay que debatir, hay que reflexionar, hay que discutir sobre qué tipo de justicia queremos como sociedad. Entendiendo la justicia desde mi punto de vista como un servicio público. ¡Cabeza presente! De este caso tan paradigmático en el que no solo lo secuestraron a este reportero, sino lo maniataron, lo golpearon, lo ejecutaron y lo incendiaron en su vehículo. Durante este acto el intendente capitalino hizo uso de la palabra para destacar el valor de haber colocado la placa conmemorativa de José Luis Cabezas en la Plaza de los Decididos frente al Hospital de Niños. Precisamente una plaza que homenajea a los valientes gauchos que han participado de la batalla de Tucumán. Una gesta determinante en el camino de la declaración de la independencia. Y en ese mismo sentido resaltó que parte de las razones que han impulsado el crimen del fotógrafo allá por el año 1997 siguen vigentes hasta hoy incluso en la política tucumana. Yo creo que es grave el primer asesinato en contra de la libertad de expresión después de que se recuperó la democracia. Creo que es muy grave lo que nos sucedió ya en plena democracia. Pero bueno, tenía que ver también con la impunidad, que es cuando se cree que el poder está por encima de la norma y cuando también se cree que el dinero está por encima de la gente. Bueno, eso es lo que nosotros como ciudadanos, ejerciendo nuestro derecho de ciudadano, debemos de hacer notar que no es lo que corresponde. ¿La creencia que usted mencionaba de que a veces el dinero pareciera estar por encima de la normativa, de las leyes, pareciera estar vigente todavía? Y bueno, lo he manifestado en la locución, pidiéndole permiso, haciendo un parangón o una comparación, son prácticamente como hemos vivido los últimos 10 años en nuestra provincia, creyendo que el dinero lo puede todo y que el dinero está por encima de las personas. De ninguna manera eso no es así. Cuando se refiere a los últimos 10 años, se habla del periodo del peruvichista. Por supuesto, al régimen del peruvichista.